Su atención, por favor. Se realizará un simulacro de evacuación. Deberán seguir las indicaciones del personal de la sala. Muchas gracias. Soy Guillermo Pujato, jefe de seguridad e higiene del Casino CityCenter Rosario. Hoy hemos realizado un ejercicio de evacuación junto a muchos organismos de emergencia de la ciudad con el objetivo de coordinar con todos y entrenar a nuestro personal de manera tal de que ante una emergencia real todo salga lo mejor posible y cada uno de los involucrados sepa exactamente qué hacer siempre con el fin de salvaguardar las vidas de las personas. En este ejercicio han participado, como les decía, diversos organismos de la ciudad como bomberos voluntarios y zapadores, como el CIES, Servicio de Emergencia, Defensa Civil Municipal, el helicóptero sanitario. También dentro del personal propio hemos tenido algunos muy realistas actores que participaron en los traslados de emergencia simulando todas sus heridas y contusiones de la manera más realista posible, lo cual también ayudó al personal médico a tratar lo más profesionalmente posible toda la emergencia. Ha salido todo muy bien, estamos muy contentos y orgullosos con el resultado y no me queda más que agradecer a todo el personal del CityCenter involucrado y a todos los medios que participaron en este ejercicio porque con el esfuerzo de todos ha salido todo según lo esperado y planificado. Así que muchas gracias a todos.